Gracias por ser mi maestra. Doy mis lazos para todo el personal que elabora así, porque ya me ha tratado de lo mejor. El agradecimiento será eterno. Quiero agradecer por todos los conocimientos transmitidos. Gracias por la huella que dejaste en mi vida. Gracias por enseñarnos cada día todos tus conocimientos. Gracias. Gracias por la paciencia que la maestra nos tiene a todos. Gracias. Y muchas gracias por el apoyo que nos da. Gracias. Gracias por el apoyo y siempre les van a dejar una huella en mi corazón. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas, muchas gracias. Gracias.